¡Ah! 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 ¡Vamos con el ritmo! ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Sigue! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el youtuber encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. ¡Sí! Nos siguen llegando más peticiones para hacer tutoriales. Y en esta ocasión nos llega para tocar con el ukelele, este tema. To the girl with red converse. Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes. Y la rítmica, que siempre vamos a ir improvisándola con la canción, escuchando el ritmo. Pero como referencia podemos hacerla así. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos a verla más detenidamente! Primero hacemos para abajo. Ahora hacemos para abajo pero como arrastrado así. Más despacio. Ahora para arriba y golpe. Ahora para arriba, abajo y arriba. ¿Ves? Vuelve a empezar todo. Hacemos para abajo con el pulgar. Ahora para abajo pero como arrastrando. Ahora hacemos para arriba y golpe. Y ahora para arriba, abajo y arriba. Y vuelve a empezar todo el ciclo. Tres, cuatro... Hay que practicare. Sí, estos son los cuatro acordes que vamos a utilizar Tenemos un Re menor Re menor Re menor ¿Ves? Ponemos aquí los deditos Está aquí, está aquí, está aquí Re menor Se ve ahí el re menor También vamos a utilizar un Sol séptima Sol séptima y Sol séptima Sol séptima Sol séptima Y tenemos también un Do Mirá que fácil el Do, por favor Ponemos este dedito aquí nada más en la primer cuerda En el traste tres Tenemos un Do Do Y también, por último, tenemos un La menor La menor Con un solo dedo, mira que fácil En la cuerda a cuerda Segundo traste La menor La menor Y con esos cuatro acordes Vamos a tocar todo el temita Practicamos un poquito la rítmica junto con los acordes Hacemos un Re menor Y vamos Tres Cuatro Vamos a empezar Otra vez todo Vamos a darle un poquito más de temita Ven, posicionamos el Re menor Y con la mano derecha Hacemos con el pulgar Tocamos para abajo Ahora tocamos para abajo Pero como arrastrando Ahora tocamos para arriba Para abajo y para arriba Seguido Pasamos al Sol séptima Y tocamos para abajo Ahora tocamos para abajo como arrastrando Tocamos para arriba y golpe Ahora tocamos para arriba, abajo y arriba Seguido Pasamos a Do Tocamos para abajo Ahora para abajo como arrastrando Ahora para arriba y golpe Y ahora para arriba, abajo y arriba Y vamos a La menor Tocamos para abajo Ahora para abajo arrastrando Ahora para arriba y golpe Ahora para arriba, abajo y arriba Seguido Y vuelvo a empezar todo el ciclo Tres Cuadra Vuelvo a empezar todo Ahí Y ahora vamos a practicar un poco la rítmica Junto con los acordes lento Siguiendo la canción Vamos con Tule Girl With Red Convance Posicionamos el re menor Vamos Preparados Otra vez todo Otra vez todo Vamos a cantar los acordes Vamos a cantar los acordes Re menor Re menor Séptima Do La menor Vuelve al re menor Sol séptima Do La menor Vuelve al re menor Vamos a empezar todo Tensión la rítmica Tre Su Habla Arrastrando La mayor La mayor Vuelve al reены O Por En Dos Cuatro 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 Tres, cuatro, un, dos, tres. Vamos. ¡Ey! Vamos, con el ritmo. ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Sigue! Si te gustan los videos, dale like. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! Hay que practicar mucho. Si te gustan los tutoriales, únete a la comunidad. Comparte el video y suscríbete al canal. ¡S displayedons wow they will now, bec While ver, ya está listo. Esperamos. ¿Sale los tutoriales? Eres Miguel Pes, ¿no? ¡Y backward, espéramos. ¡S sub implante en este video! Si te gustas, pues te gustas si te gustas. Gracias.